Hola, somos La Nueva Invasión y este mensaje es para ti que estás de vagaciones. Ya sabes, tienes que volver a las aulas este viernes 27 porque vamos a estar tocando ahí, armando un tonazo en la UCH. Así es, tu campus universitario. La Nueva Invasión, viernes 27 de enero a las 7 pm.